No quiero que sufras, no quiero que llores, no debes tan triste por mi amor Las penas se pasan, se las lleva el viento y todo se olvida al llegar otro amor Mi muchachita no debes llorar, mi muchachita no debes sufrir Aunque las penas te causen dolores, se que otros amores habrán de venir Mi muchachita no debes llorar, mi muchachita tu debes reír Deja las penas volar por el viento, que todo su tiempo habrá de venir Tal vez otro amor, habrá de venir, tal vez otro amor Me hará muy feliz, tal vez otro amor Habrá de llegar, tal vez otro amor Ocupará mi lugar No quiero que sufras, no quiero que llores, no debes tan triste por mi amor Las penas se pasan, se las lleva el viento y todo se olvida al llegar otro amor Mi muchachita no debes llorar, mi muchachita no debes sufrir Aunque las penas te causen dolores, se que otros amores habrán de venir Mi muchachita no debes llorar, mi muchachita tu debes reír Deja las penas volar por el viento, que todo su tiempo habrá de venir, tal vez otro amor Habrá de venir, tal vez otro amor Me hará muy feliz, tal vez otro amor Habrá de llegar, tal vez otro amor Ocupará mi lugar Me hará muy feliz, tal vez otro amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.